hola qué tal amigos aquí estamos de sardín hoy queremos compartirles una rutina de tristes para darle buena definición buena forma y buen tamaño vamos a empezar con una super serie entre press francés y vamos a hacer press cerrado esto te va a dar muy buena forma y buen volumen en todo el tristes te lo va a subir un poco más entonces vamos a empezar vamos a llevar la barra detrás de la cabeza por detrás de la cabeza aquí y su vez hay arriba no ¡Suscríbete! Aquí en esta super serie vamos a hacer 4 series de 10 Tanto en el press francés como en el press cerrado Continuamos con este press francés con mancuernas El hecho de cambiar solamente de barra a mancuernas Ya cambiamos los ángulos, vamos a trabajar ángulos diferentes Aquí en este press francés vamos a hacer 4 series de 10 Vamos aquí pero con mancuernas Aquí vamos a hacer 4 series de 12 Vamos a tirar las mancuernas por detrás de la cabeza para hacer un mayor recorrido Y finalizamos nuestra extensión de tristes a una mano Vamos a hacer una forma invertida Vamos a subir bien y estiramos bien los brazos Para así darle buena definición y buena forma a todas las 3 cabezas de los tristes Entonces, abajo Vamos a tirar las mancuernas por detrás de la cabeza Y Aquí vamos a hacer 4 series de 12 Bueno, aquí terminamos esta rutina de tristes Aquí con el amigo Jaffer El hombre profesional en musclemanía Y se está preparando para competir en Las Vegas, Estados Unidos Bueno, espero que te suscribas Y que te haya gustado este gran video Nos vemos aquí en Cesar Gym ¡Gracias! 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 ¡Gracias!